Anderky Namaskar Anderky Namaskar Anderky Namaskar Mára Suntara Sarirá Mírazágar Víhára Aparimíta Núrbáta Kavidára Kura Jananá Vidúrá Nígama Sankara Suntara Sarirá Satamaká Hita Vibhanga Srinámá Samanaripo Sankutanga Sritamá Mána Mátaranda Janatana Srinámara Jalajabhrunda Satamaká Hita Vibhanga Srinámá Samanaripo Sankutanga Sritamá Mána Mátaranda Janatana Srinámara Jalajabhrunda What Irugsámasá Pyarajbyás funziona Srinámara Jalajabhrunda Srinámara Jalajabhrunda Aparimíta Núrbhápaутствana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!